Ayer, después de mucho tiempo, se dio finalmente la oportunidad para que tanto Chiquito como Luis hablaran. Ambos eran los cómplices secuaces del doctorcito o doctorcito. Aquella fatídica noche, en la cual ellos emprendieron una insensata acción que tuvo como consecuencia arrebatarle la vida a Joshua Fernández. Y hay que hacer un poco de contexto en base a lo que dijo Luis, porque él, como quien no quiere la cosa, reveló algo, o dijo algo más bien, que resulta ser revelador y esclarecedor. ¿Y qué fue ese algo que dijo Luis? Bueno, yo me comprometo con ustedes que en la parte cuasi final de este video voy a revelar cuál fue ese detalle en su testimonio, que ya lo subieron múltiples canales y que tiene miles de vistas, pero nadie ha deparado en ese detalle. Y lo voy a exponer ante ustedes, repito, en la parte cuasi final. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Luis en su testimonio? Oiga la pregunta. Pregunta que parece pendeja. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, Luis dijo que la discoteca como tal estaba llena de cámaras internamente. No dejó de forma explícita alusión alguna a que por fuera estuviese también repleta de cámaras. Confirmó que las pistolas sí entraron al establecimiento. Y este dato es muy importante porque entonces nos hace preguntarnos, pero la razón de que ustedes entraron las pistolas, si los asalto o más bien el asalto sería afuera. Eso no tiene sentido. Sin embargo, él confirmó en su testimonio que sí entraron las pistolas, pero también confirmó algo no menos importante. ¿Qué no puede tener de ella como un matarífero? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero ellos entraron también. Entraron las pistolas y entraron ellos dos. Y esto es importante por lo siguiente. Fisonómicamente, amén de la auténtica responsabilidad del doctorcito. Cuando usted ve a estos tres muchachos, llama rápido la atención que tanto Chiquito como Luis, a nivel de vestimenta, Y a nivel de ademanes, no se corresponden de manera empática con los del doctorcito. Si usted ve a Luis, si usted ve a Chiquito y usted ve a doctorcito, pues rápidamente usted va a pensar como que bueno, esto no me cuadra. Porque el doctorcito es lo que a finales de los 90 nosotros llamábamos el yo alternativo. Oigan esto, el yo alternativo, que es el elemento urbano que viste como rockero o que procura vestir como rockero someramente, pero que sin embargo consume en mayor medida música urbana. Ah, pero Luis y Chiquito no. A Luis y Chiquito se le ve al vuelo que son dos malandros. ¿Y por qué yo hago hincapié en la disonancia del look entre doctorcito y Chiquito y Luis? Porque uno de los abogados de la familia de Joshua Fernández me dijo en una entrevista que lleva ya más de 100 mil vistas, que la hipótesis original es que ellos iban a asaltar la discoteca porque carece de sentido que entrasen las armas si el asunto iba a ser fuera. Y él dio un dato que para mí confirma eso y es el hecho de que el dueño de la discoteca fue después que ellos entraran y recogió todo el dinero. Pero ¿qué me da eso a mi entender? Bueno, que si un dueño de discoteca ve al host, que es doctorcito, que a simple vista no evoca sospecha alguna, pero de repente él se percata de que doctorcito ha convocado a dos elementos que a simple vista como que no van a nivel de vestimenta, de fisonomía y de ademanes con él y a él le dicen que doctorcito entró a un asunto, un bulto, pues es el dueño de discoteca que presumo yo que tiene que tener experiencia de calle, sospecha, pero no confirma, pero por un asunto, fue un asunto de por si acaso recoge. Pero en el acto de recoger, él no se maneja de forma discreta, no. Él lo hace de forma explícita para que esos elementos que él sospecha que van a asaltar sepan que ya él recogió el menudo y por lo tanto tienen que desistir de la vuelta. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué él no revela eso a Neudis? ¿Por qué el dueño de la discoteca? Primeramente, habría que ver si él fue convocado. Habría que ver si a él lo llamaron a juicio como testigo, qué sé yo, o como un simple expositor, eso no lo sé. Y lo segundo es que si nadie ha hablado de eso, si el Ministerio Público no se ha planteado esa necesidad de investigar a fondo si realmente lo que se iba a hacer era, digamos, asaltar la bendita discoteca, él no tiene por qué ofrecerse. Y se ahorra un dinero. ¿De qué? Bueno, el dinero de los abogados que le tocaría contratar si él se pusiese del higiene. Ah, pero el abogado de la familia o los abogados cuando les dicen, ellos entraron las pistolas y dicen, ven acá, pero el tema fue afuera. ¿Por qué las entraron? Ah, pero espérate, es que iban a asaltar la discoteca. Ya ese es un asunto de los abogados de la familia en caso de que quisiesen dirigir las investigaciones en esa línea. Dicho todo esto, vuelvo al testimonio de Luis, porque Luis dice que tanto Chiquito como él dispararon al aire. Para ser honesto, de momento yo tengo que descargar entonces al doctorcito del tema en sí del disparo, porque él sigue siendo coherente en eso. Él no dice, él no dice doctorcito disparó, Chiquito y yo disparamos, no. Él dice, yo y Luis, o sea, Chiquito y él. Perdón, él dice, Chiquito y yo, corrijo. Chiquito y yo, dice él. Y todo el tiempo le ha dicho, Chiquito y yo disparamos al aire. Disparamos al aire, dice él. No disparamos en línea recta. Y él dice que los disparos iniciales no vinieron de ellos dos, sino que ellos dispararon por un asunto de contraofensiva. El único detalle incongruente en ese aspecto que él narra es el siguiente. Yo dudo mucho de que si a usted le disparan en línea recta, cuando usted devuelva, atine a disparar al aire. Si fue cierto eso que él plantea, el sentido común me lleva a mí a decir que, bueno, me dispararon. Yo voy a disparar, pero yo no voy a dar al aire. Yo voy a repeler eso, porque si me están disparando en línea recta, me están disparando con intención de aniquilarme. Entonces, yo que aún estoy vivo, lo que tengo que hacer es eliminar aquel elemento que pretende a su vez desintegrar mi propia vida. Yo dudo mucho, si eso fue cierto, que un disparo en línea recta, horizontal, ellos al repelerlo, atinasen a hacerlo al aire. Ahora, lo segundo es que si él dice disparamos, o sea, él está asumiendo que fueron dos disparos, perfecto. Pero los otros dos disparos que él cita no aparecen por ninguna parte en el interrogatorio que los leí yo. Ahí solamente se habla todo el tiempo de dos disparos. Entonces, él, en su versión, lo que está planteando categóricamente es que el disparo fatídico o la bala que cobró vida a Joshua Fernández vino por parte del seguridad. Seguridad del local y o la discoteca Kiss. Él confirma que, en efecto, ellos fueron a asaltar. Y en su testimonio queda claro que Doctorcito no disparó el arma. Y hay que decirlo explícitamente porque todo este tiempo, esa idea del Doctorcito empuñando el arma, apuntando y disparando, ha estado corriendo. Pero nadie se ha atrevido a plantear eso, a decirlo. Ah, pero Luis, que créanme, y lo diré en otro capítulo. Luis, que tiene todo el interés del mundo en involucrar al Doctorcito a ese nivel, si él pudiera, dice, Chiquito y yo disparamos al aire. En ningún momento menciona a Doctorcito en esta secuencia. Ahora sí, voy con el dato revelador que prometí al inicio de este comentario, al inicio de esta reflexión. Bueno, él hablando y hablando, él dice, tuve que cambiar de abogado. Y cuando Luis dice, tuve que cambiar de abogado, ¿a qué rayos? ¿A qué rayos él se refiere? Bueno, está planteando él como tal que su anterior abogado se negó a continuar con la petición de que se entreguen los videos. O sea, él está diciendo, o sea, él le está diciendo al juez, en ese juicio ahí, tuve que cambiar de abogado porque el anterior se negó a exigir que se entreguen los videos. ¿Qué es eso? Interesante dato. Muy interesante. Nadie se fijó en eso. ¿Y por qué ese dato es sumamente interesante? Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. LoteDOM, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Yo les voy a responder esa pregunta. Señores, dudo mucho que un abogado que tenga interés en salir ganancioso de un caso, teniendo en sus manos la prueba que pulveriza todo en contra de su defendido, y más cuando se trata en un caso asquerosamente sonoro, en el cual, si él obra en favor de su cliente, eso le va a subir rayas y por lo tanto le va a cotizar aún más en el mercado. Entonces, el cliente o defendido le dice, mira, búscate los videos, que en los videos está el tema en cuestión. En ese video tú vas a ver fulano, que ahí hay otros disparos. Entonces, ¿cómo es posible que él, teniendo esa posibilidad, le responda de forma renuente a su cliente? A un punto tal que eso le cueste el caso como tal. Eso no entra en la lógica de los intereses de un abogado. Entonces, dice, tuve que cambiar de abogado. Ahora tiene otro abogado. Hay que ver cuál es la línea del abogado como tal. ¿Qué dice el abogado de Luis al respecto? ¿Se mantiene en pie con esa versión de los videos? Hay que ver, ¿no? Porque si hay algo que uno ha aprendido viendo estos casos, es que en muchas ocasiones el abogado dice una cosa y el testigo dice otra. Pero también pudiese darse que, y aquí como quiera caemos en lo mismo, que lo de Luis fuese una táctica dilatoria y que su anterior abogado sencillamente se mostrase renuente a seguir una táctica dilatoria que él entendiese que al final del día iba a producir el mismo resultado. Es como el médico que decide cercenar en los dedos al paciente diabético que ya tiene comprometida la rodilla, de la rodilla hacia abajo, o de, digamos, el ligamento hacia abajo, que separa la pierna de la rodilla. Ah, pero esto yo lo sé porque lo viví. Ah, pero el doctor, en una compasión inútil, él comienza a allantar al paciente cercenándole primero los dedos del pie, aún a sabiendas de que tendrá que quitarle la rodilla completa, pero no tiene el valor, le da lástima, qué sé yo, de decirle, hay que tumbarle los dos pies, o el pie como tal, completo, o la rodilla. No, él comienza a allantarlo, prolonga el sufrimiento, si se puede llamar así, pero le alarga lo que queda de vida al pie. Entonces, ese abogado se encuentra en ese dilema y decide decir no. El hecho de que él haya tenido que cambiar de abogado, por donde quiera que usted lo analice, no deja bien parado a lo mismo. Ahora bien, vuelvo a reiterar, y esto es muy importante, ahí en el interrogatorio nadie habló de más de dos disparos. ¿Sabe usted lo difícil que es hacer que diversas personas coincidan en un único aspecto de su relato, a pesar de discrepar en todo lo demás? Y todos los interrogados hablaron de dos disparos. O quizás en su defecto uno, pero no más de dos disparos. Entonces, vamos a suponer que en verdad se dio una balacera y que se está ocultando el tema de los demás disparos. ¿Tienen la gente de esa discoteca el poder para influenciar uno a uno en todos los testigos? Pregunta número dos, ¿tienen el poder los dueños de esa discoteca para influenciar a quienes intervinieron en el interrogatorio para falsear todos los testimonios? Arriesgándose a que en el juicio, cuando eso salga a relucir, las partes involucradas digan, yo no dije eso. ¿Quién cambió eso? La respuesta es un no rotundo. Pero, señores, aún quedan más cosas que decir de este asunto. Y eso lo vamos a establecer en otros capítulos. Todo estudiando desde el punto de vista psicológico el testimonio de Luis, que resultó ser muy revelador. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.